La nueva legislatura del Congreso de Guanajuato tiene una prueba de fuego, que es la elección de la nueva Fiscalía. Algunas voces de la sociedad civil hemos planteado algunas agendas que nos interesa. Nos interesa que esta Fiscalía sea autónoma, independiente, libre de cualquier control político y que sirva. En algunas ocasiones hemos llevado ya hacia nuestros legisladores una serie de preocupaciones que no han sido atendidas. Por eso, a la siguiente legislatura tendremos que ser muy incisivos con algunas de las propuestas. Queremos una Fiscalía especializada en derechos humanos. Queremos que no haya un pase automático de la Procuraduría a la Fiscalía para no heredar los malos vicios de una Procuraduría que hoy no ha sido capaz de resolver una crisis de seguridad en el Estado. En el contexto que estamos viviendo actualmente en Guanajuato, este es un tema central y será fundamental que la sociedad civil participemos directamente en el proceso de la Constitución y la elección del nuevo fiscal. ¡Gracias!